El 3 de mayo la mayoría de los panameños compraron la promesa del cambio. Martinelli se definió a sí mismo, contrastándose con los políticos tradicionales y aseguró que su gobierno no repetiría las malas prácticas del pasado. Así es, pero a casi dos meses de las elecciones, varios de los nombramientos realizados demuestran que por lo menos en ese aspecto hay más de lo mismo. Elizabeth González investigó y nos habla del equipo que lo acompañará en el poder. Ricardo Martinelli, el habla. El tribunal considera que usted es el ganador indiscutivo de esta contienda por la presidencia de la República. Cuando el pasado 3 de mayo el 60% de los electores votó por Ricardo Martinelli, lo hacía por la promesa de un cambio, pero uno integral que no solo abarcará a diferentes figuras, sino un nuevo sistema para gobernar. En su promesa Martinelli dijo que gobernaría con los mejores, pero al parecer la frase no estaba terminada. Tendría que decir que serían los mejores amigos, empleados y hasta parientes. Siempre se dijo que el actual presidente Martín Torrijos conformó su gabinete con compañeros de escuela. En el caso del presidente electo, Ricardo Martinelli, lleva al poder a su círculo íntimo de poder, como a su futuro viceministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, y Jimmy Papadimitriou, su ministro de la presidencia al que conoció en una fiesta griega donde mataron a un chivo. Para nadie es secreto que la mayoría de los designados viene de la empresa privada y no tienen experiencia en administración pública. Podría ser una ventaja, pero también un inconveniente. Después que los nombró al presidente electo, Ricardo Martinelli, le preocupaba que el 95% de los nuevos funcionarios no tenía experiencia en la administración pública. Por eso le pidió ayuda al contralor, Carlos Ballarino. Fue el actual contralor de la República quien les dio una especie de curso intensivo a los nuevos funcionarios, a quienes parecía no preocuparle tanto cómo se gestiona en el gobierno. El contralor cuenta qué era lo que más le preocupaba. Una veía pues algunos temas que tienen que ver con la carrera administrativa. Según el contralor, su expectativa es buena, pero les advierte una cosa, que es la diferencia básica cuando se es funcionario. Nada más puede hacer lo que le mandata la ley. Si hace más, se extralimita. Si hace menos, omite el cumplimiento y nos cabe responsabilidad a los que actuamos de esa manera. Pero en sus nombramientos no solo hay íntimos amigos, también están dos primos, uno de ellos Fernando Núñez Fábrega, quien será su secretario de Transparencia contra la Corrupción. Dice que Martinelli lo nombró porque cree que no hay nadie que tenga tanta moralidad, determinación y valor para luchar contra los corruptos. Ahora te digo a ti y a todos los que están escuchando, si hay alguien que cree que lo puede hacer mejor, yo le cedo el puesto. También se considera que con este nombramiento no hay ilegalidad. Esto no es un puesto de gabinete y aún en el gabinete yo puedo estar, porque somos primos segundos y eso se revisó. Para el jurista Miguel Antonio Bernal, esto tiene su explicación. Panamá es un país que contrariamente a los demás, en los cuales se hace la ley y después se hace la trampa, en Panamá se hace primero la trampa y después se hace la ley. Así que encontrar ilegalidad en ciertos actos está un poquito difícil. Tampoco ve conflicto de interés y jura que investigará. Si yo creyera que Ricardo Martinelli es capaz de un acto de corrupción, seguiría siendo primo de él, pero no entraría en su gobierno. Su otro primo estará al frente de la Secretaría Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnologías en ASIT. Se trata de Rubén Darío Berrocal, quien vive realmente en Estados Unidos. Sí, es primo mío. ¿Son primo? Sí. ¿No hay impedimentos legales? No, no. Ninguno, no. Berrocal no habla bien español, pero explicó que tiene cuatro especialidades en medicina, pediatría, anestesiología, cuidados intensivos e intervención espinal. Asegura que ha hecho varias investigaciones. Que tiene que ver con las medicinas, con las farmacias, farmacéuticos, investigaciones quirúrgicas también, y que mucho tiene que ver con la medicina. Aunque expertos como el ex magistrado, Edgardo Molino Mola, consideran que no hay ilegalidad en estos proyectos de nombramiento, para el jurista Miguel Antonio Bernal, en estos casos sí hay nepotismo. Nepotismo hay desde el momento en que se incluyen familiares. También hay conflictos de intereses cuando coinciden personas que están involucradas en negocios, cuando son socios. Con esta frase, Bernal pone el dedo en la llaga, porque en el equipo de Martinelli hay socios como el nuevo ministro del MOP, Federico Suárez, hijo del dueño del Grupo Suárez, donde era gerente general. Esa compañía es la que actualmente hace trabajos como la rehabilitación de la autopista Rayján Lachorrera, pero Suárez y Martinelli también fueron socios en la construcción del Centro Comercial Los Andes. Otra relación comercial es con Víctor Manuel Pérez, ministro del MIDA, dueño de los quesos superior y proveedor de los Super 99. El señor Murcia dijo con mucha franqueza de que los que donan no hacen donación, sino inversión. Así Mariano Mena, del sector de los trabajadores, analiza estas y otras designaciones. Traducido eso al cristiano, los que hicieron donaciones al haber invertido, hoy les están pagando. Con las designaciones de sus ministros o directores de entidades, o por otro lado, designando a alguien que responde a tal donante, donante entre comillas, que no es donante sino inversor. Otras designaciones despiertan suspicacias, como la de Rómulo Rux como ministro de Asuntos del Canal. Se piensa que es donante, pero además es socio de la influyente firma de abogados Morgan y Morgan, especialista en asuntos navieros y marítimos, y que representa a una de las empresas interesadas en la ampliación del Canal de Panamá. El asunto es tal que ya Rux declaró a TVN, que se declarará impedido cuando se traten esos temas en la junta directiva del canal. También está el caso del nuevo director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, hijo del reconocido publicista Boli Bárcenas, quien también pudo donar a la campaña de Martinelli, y qué decir del que estará a cargo del Banco Nacional, Darío Berbey, quien es vicepresidente de finanzas de Global Bank, donde tiene acciones el presidente electo. Molino Mola insiste que no hay viso de ilegalidad en estos nombramientos. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la falta de ética, pero incluso hoy en día hay un código de ética en materia administrativa y en materia legal. Para conformar su equipo, Martinelli no solo se rodeó de amigos, socios y parientes, también trasladó a una parte de sus colaboradores del Super 99 a la planilla estatal, encabezada por Alma Cortés, nueva ministra de Trabajo, quien es la abogada personal del presidente electo y sus empresas. Hay malos augurios entre los trabajadores. Por supuesto que habré de esperar que ella responda a los intereses de la patronal, porque si ha sido abogada de la patronal, va a responder a los intereses de la patronal. Otros del 99 que acompañan a Cortés son las cuñadas Maricín Luscando y Sonia de Luscando, hija y nuera respectivamente de Delia Luscando, gerente general de los Super 99 e importadora Ricamar, que lleva 30 años trabajando con Martinelli. La hija, Maricín Luscando, será la directora de CER TV, y Sonia, su nuera, además de directora administrativa de la Fundación Ricardo Martinelli, será la nueva directora del IFARU. También vale la pena mencionar que el Consejo de Seguridad lo ocupará el exjefe de seguridad de los 99, Jaime Trujillo, y que en el Instituto de Investigación Agropecuaria se nombrará a Julio Ábrego, quien fue gerente de depósitos del 99, quien tiene 25 años con Martinelli. Que llevó gente de los 99, su derecho. Que se debe o no se debe, éticamente no debiera. Para el sociólogo Raúl Leis, esta era una de las prácticas que no se quería. Eso es precisamente una de las cosas que la gente planteaba cuando el 60% votó por el cambio. Hay otras designaciones que han generado polémica, como la de Guillermo Ferrufino, que pasó de ¿qué tal si te digo?, a ministro de Desarrollo Social, y de Lucy Molinar, que de noticias, saltó al Ministerio de Educación. De Ferrufino se cuestiona que no tiene título universitario, ni idoneidad. Ahí hay una enorme distancia, una distancia demasiado grande, entre el tema que tiene que tratar y que tiene que administrar, que en este caso es las políticas sociales, que tienen una enorme complejidad, y se lo digo como sociólogo. Yo quiero que a mí me den la oportunidad de comenzar. Uno de los peligros que se advierte es que en lo que aprende, pudiera acabársele el tiempo. Entonces yo pienso que se pierde un tiempo valioso, y una energía valiosa, que se necesita para resolver los problemas, diríamos, a lo inmediato. Aunque Leis piensa que la designación de Lucy Molinar es menos accidentada, porque le ve capacidad, para la ex ministra Doris Rosas de Mata, no podemos perder otro año escolar, porque desde el 2006 están perdiendo clases, y con esto se sacrifica a una generación. El cuadro es dantesco y en educación es siniestro. Tiene que cambiar la educación, y yo por eso recomiendo que con el cambio que va a haber en el ministerio, lleve la ministra un equipo nuevo, capaz y pertinente, para reestructurar el ministerio de educación. Otra designación que confunde es la de Gloria Moreno de López, que como ginecóloga quedó en la dirección de aduanas, cuando se creyó que sería la ministra de salud. En su lugar se nombró a Franklin Vergara, quien es el médico de cabecera de Ricardo Martinelli. Hay otros nombramientos que no escapan de las críticas, como la de Giselle de Calcaño, quien saltó del PRD para darle el apoyo a Ricardo Martinelli. Ahora el presidente electo parece premiarla con dejarla en ampime, pero elevándole la institución de autoridad a ministerio, por lo que será ministra. También de Salo Chamá, su creativo de campaña, a quien llamará ministro de turismo, aunque se lo prohíba la constitución, por no ser panameño de nacimiento. Pero en los próximos días, cuando se oficialicen los nombramientos, algunas designaciones podrían estar bajo la lupa, como la de Mariela Jiménez como directora de carrera administrativa. El código administrativo establece que, entre otras cosas, debe tener un mínimo de 10 años de experiencia en una jefatura. Hay quienes dicen que no cumple este requisito. Para nosotros, una coordinadora es un jefe, y nosotros tenemos siempre esa experiencia, porque yo tengo 26 años de servicio, así que a mí me sobra experiencia. Ahí habría que ver si una coordinación tiene esas características. Ya Martinelli tuvo un traspié con la designación de Rogelio Alba como gobernador de Cunayala. Supuestamente fue el mismo Alba el que echó para atrás, considerando que tiene casos pendientes por contrabando de cigarrillos, falsificación de firmas y robo de becas. El nuevo revés ahora podría ser la designación de Javier Arias como administrador de la NAM. Se considera que no es idóneo porque es consultor financiero, cuando la ley le exige que debe tener una especialidad en ambiente y por lo menos 5 años de experiencia comprobada. Faltan solo unos días para la toma de posesión del gobierno de Ricardo Martinelli, y si de estos nombramientos se trata, el cumplimiento de su promesa del cambio ya está en tela de duda. Ricardo Martinelli es accionista de al menos 14 empresas nacionales, entre ellas Televisora Nacional. La política de TVN establece que las decisiones editoriales se toman en total independencia de los intereses de los accionistas. Pero Elizabeth, estos no son los únicos nombramientos de los que hemos hablado, ¿verdad? No, no lo son. Otros ministros que conforman el gabinete vienen como en cada gobierno de los partidos políticos de la alianza. José Raúl Mulino viene de Unión Patriótica, Roberto Enríquez de Cambio Democrático y Alberto Ballarino del Panameñismo. Y como se ha dicho, Jimmy Papadimitriu sería el coordinador, la especie de coordinador de todos estos ministros. Efectivamente, Jimmy Papadimitriu sería el jefe de los ministros. Vamos a escuchar qué dice. El MEF tiene que aprobar estos cambios y entonces para poder implementarlos. Nosotros vamos a empezar a trabajar de inmediato con esta nueva organización o la forma que estamos organizados dentro del Ministerio de la Presidencia. Pero esto definitivamente va a tomar su tiempo. Tengo entendido alrededor de unos 60 días para poder aprobar, meter los papeles, todo lleva un trámite. También vamos a tener una oficina de asuntos gubernamentales donde hay una mayor coordinación entre la presidencia y los gobernadores para atraer sus inquietudes y entonces poder canalizarlos a las diferentes identidades como el PRODEC, el PROINLO. A pesar de las críticas que han surgido específicamente por algunos nombramientos dentro del nuevo gobierno, los panameños parecen estar conformes. Una encuesta de Dixer y Neira reveló que el 75.2% considera que el gabinete llena las expectativas, el 19.2% dijo que no llena las expectativas y el 5.6% simplemente no respondió. Hacemos una pausa. Esto es TVN Investiga. Las promesas de Martín Ennis. Al regresar, Calle Seguras. ¿Cómo lograr algo más que promesas de campaña? El gobierno propone privatizar las cárceles. Y un acuerdo con Estados Unidos podría hacer la diferencia en los tiempos de crisis. Entra ya a tvn-2.com Más de lo que ves en televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!